Para la vida cristiana, elemento esencial, nuestra fe y en esta fe, el compromiso de este camino de conversión a la cual estamos llamados a realizar siguiendo a Jesús, esta conversión que se vuelve también servicio para los demás y nos invita también a incorporar la sensibilidad frente a los otros. La palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 10, versículos del 25 al 37, nos va a dar una pauta sobre este comportamiento. Hay un letrado, un hombre que sabe de Dios, que le va a decir, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Una buena pregunta, una pregunta esencial, pregunta fundamental, a la cual el Señor le va a responder. Bueno, Jesús le contestó que está escrito en la ley. Y entonces responde el hombre, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Y luego Jesús, bueno, le va a decir, ha respondido correctamente, obra así y vivirás. Y luego le presenta la parábola, ¿verdad? Él queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y comienza a decirle cómo bajaba por aquel camino un hombre que estaba tirado, ¿verdad? Que fue asaltado. Y dice ahí entonces que coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo, dice la escritura. Lo mismo un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo y un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio, se movió y se compadeció. Jesús va a exaltar el testimonio de este hombre del cual no se esperaba semejante movimiento porque era pagano, porque era un no creyente. Y resulta que la gran sorpresa se da con el movimiento afectivo que éste tiene con el que está tirado en el camino. Ser cristiano, ser cristiana exige de nosotros también un movimiento afectivo con aquel necesitado, con aquel pobre, con aquel a lo mejor que está ahí, cerca en tu familia y que necesita una palabra de aliento, necesita tu cercanía. Y ahí entonces la pregunta, ¿quién se comportó como prójimo? Necesitamos comportarnos como prójimo y a veces decimos que es el vecino, que es el que tengo a la par, pero si no hago este movimiento hacia el otro o hacia la otra, será mi compañero, será mi vecino, pero no será mi prójimo. Yo soy prójimo en la medida en que me le acerco al otro y en la medida en que vendo las heridas, en la medida en que lo escucho, en la medida en que lo levanto. Asumamos este testimonio precioso dejándonos tocar por el Señor que ha sido el primero en acercarse para vendar nuestras heridas. Paz y bien. ¡Gracias! ¡Gracias!